A principio de este año, pedíamos en manos de Tim Cook uno de los nuevos dispositivos que entraba a ser parte de la familia de Apple. Diferentes dispositivos que sirven ya sean para comunicarse, algunos dices que para sobrevalorar a la marca, pero finalmente que le aportan a ese ecosistema de la compañía de la manzana. Con sede Cupertino, lo que estaban anunciando era esto, un Apple Watch. Aproximadamente hace unos dos meses y una semana pedí este producto, el primer día que lanzaron la precompra y hoy por fin me llegó. En una caja blanca, esta es la edición normal. Procedamos a abrirlo, que esto es que me abro. Vamos a abrirlo. Esperemos que no me pase como el man de Australia, que se le cayó el dispositivo, el primer iPhone 6 cuando lo abrió. Esta otra caja, por acá voy quitándole este protector, para poderlo de esta parte. Y lo destapo. Y ese es mi nuevo reloj. Un Apple Watch. Es este. Entonces le voy a quitar este protector. Este es mi Apple Watch. Y ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a prender mi Apple Watch. Normalmente, después de la primera prendida, se demora un minuto, según he leído, para poder iniciar el sistema operativo, que es Watch OS. Entonces, hay que mencionar que no todo es bueno. Esta carga está muy larga. Es muy lento para cargar por primera vez. Ahora sí. Entonces, él me pregunta cuál es el idioma que quiero. Le voy a seleccionar español. Español, México. Y listo. Entonces, me dice que abra la aplicación dentro de mi celular. Aquí de una de identifico, y le digo Start Pairing. Pongo mi Apple Watch. Mi iPhone sobre mi Apple Watch. Y listo. Miren. Así se reconoce que ya están sincronizados. Me dice que si instala las aplicaciones disponibles. Le voy a decir que las instale todas. Él sabe si yo le tengo dentro del puño a la camisa, porque cuando se lo empiece a poner, se apaga. Eso me parece teso. Vamos a ir al Home, que no sé cómo se va. Ah, ya. Ok. Aquí tengo mis contactos favoritos. Marcela, Vicky y Santiago. Y aquí tengo todas mis aplicaciones. Wow. Esto me parece muy bacano. Que puedo ver todo lo que sucede con el teléfono sincronizado con mi reloj. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me estás escuchando bien? Sí, ¿qué es lo que sucede con el teléfono sincronizado con ustedes? Sí. Aunque la verdad me tengo que acercar mucho para poderte escuchar, pero te estoy hablando desde el nuevo Apple Watch que me acaba de llegar. Y aquí cuelgo la llamada. Esto me parece muy bacano. Acabo de hacer una llamada por mi Apple Watch. Este es el nuevo dispositivo de la compañía de Cupertino. Dos meses y una semana después de haberlo preordenado, llegó a mis manos. Aún no está en el mercado mexicano, aún, adicional, no está en el mercado de habla hispana. Y nosotros ya lo tenemos aquí, por lo menos yo, de los fanáticos de Apple, así me critiquen, ya lo tengo en mis manos. Soy uno de los primeros colombianos que tiene un Apple Watch y por lo menos uno de los primeros paisas que se enorgullece o se siente bien de tener este dispositivo acá. Me están llamando, así que contesto y más adelante les cuento qué pasa aquí en Versión Beta. ¡Halo!